Na-na-na-na-na-na-na-ja Na-na-na-na-na-na-na-na-ra Na-na-na-na-na-na-ja Cómo duele hoy Hoy te extraño más que nunca Y no estás aquí Lentamente voy Me va causando tanto daño Ya no sé vivir y se me va la voz Si no tengo tus ojos Si no siento el calor Y estas noches no son mi vida Si no estoy junto a ti La razón para vivir De rodillas, de rodillas como a ti Y se me va la voz Pensando en quien te ha sido mujer Y no siento el calor El calor a lo que no soy vio Y entrégamelo todo Que todavía queremos dejo La razón de ese regreso La razón de ese regreso Gracias